En Inglaterra hay una ley que prohíbe llevar un pescado de manera sospechosa por la calle. En Inglaterra hay una ley que prohíbe llevar un pescado de manera sospechosa por la calle. Pero ¿quién está de manera sospechosa? ¿Uno o el pescado? ¿Y el pescado puede estar vivo o muerto? No se sabe. Pero por ahí llevas una bolsita con un pescadito vivo, o si no llevas un pez espada muerto abajo del brazo, es lo mismo. El tema es que si vos tenés un pescado tenés que ir como... Un pescado, ¿eh? Nada que ocultar. Acabas con un pescado. O sea, si vas como... Ahí cagaste fuego. Muy bueno. Además me imagino el juicio de a alguien... Está penado por haber llevado sospechosamente un pescadito... Tiene cadena perpetua. Y los hijos... No, papá, te dijimos que no lo lleves sospechosamente. Tremenda historia. La hembra del canguro tiene tres vaginas. Ok. Dos que le sirven para que la fecunden. Ok. Una por la que nace la cría. Ok. Por consiguiente, el macho tiene un pene bifurcado. Ok. Para fecundarla. Para fecundarla o con los dos a la vez. Exactamente. Si no, sale un medio cangurito, sabe. Le falta una pata y un coso. Pero ¿qué? Dos úteros tiene. Uno para cada vagina. Y puede tener dos embarazos... Simultáneos. Además... Ah, ¿sabés un montón? ¿Sos especialista en canguros sos? Ok. ¿Y además qué? Además puede también tener otro en la panza. O sea, puede llevar tres... O sea, ¿y los embarazos pueden ser no simultáneos? O sea, puede... Los pueden pausar. El macho... ¿Pausar? ¿Pero es que es el Super Mario de repente? ¿Cómo pausás un embarazo? Cuando, por ejemplo, no sé, hay una época de sequía... O... O te... ¿Lo echaron del laburo al marido? Hacemos... Pausate el de la derecha. Ah, ok. Pará, y entonces por ahí tiene... Tiene... Quedó embarazada de un útero. Del otro todavía no. Va por la mitad de la gestación y queda embarazada del otro. Y dice, pero se van a llevar como seis meses. Vamos a pausar estas y nacen los dos a la vez. Y salen a la vez. Y el marido... El marido... El marido... Puede ser extramatrimonial el sexo también en Honduras. Tiene dos penes y tiene que encastrar en una o en la otra. ¿Y no puede por la del medio? No puede. Por el medio no puede. Un poquitito. Si está ahí... El pito del hombre... ¿Por qué hiciste así? El pito del hombre... ¿Puedes dejar las manos quietas? ¿El pito del hombre? Muda de piel. Cada tanto o... ¿Muda de piel? Se saca la remera pero se vuelve a poner la misma, me parece. Es como... No sé si... Nunca había hecho el acting de un pene... Mudando de polera. Muda de piel. ¿Se le cae la piel? Cada tanto... Se le cae la piel y como que se renueva. O sea, se le va poniendo medio abogada... Entonces los chicos... Entonces... Cuando... No cogen en esos momentos porque les da vergüenza porque tienen pito medio abogado. Yo creo que no cogemos por un montón de otros motivos. La menor de mis vergüenzas es mudar la piel. De hecho, si te puedo llamar y te digo... Che, ¿me ayudás con una mudanza? Y es una buena excusa. Pero... ¿Vos decís que... Cada tanto se nos arruga el pene... Y esa piel como que se cae... ¿Y vuelve a salir otra? Sí. Un chico de TikTok y dijo que a veces... No sé. ¿Entendiste la reacción? Porque no dijiste un científico de... De Massachusetts. Dijiste un chico de TikTok. Y le sacó toda seriedad al asunto. ¿Qué era lo que decía el chico de TikTok? ¿Dijiste que mudó de piel? Era una excusa porque tenía otra cita con otra chica. Sabés que hoy no puedo porque estoy mudando de piel. Yo tengo arrugado y me da mucha vergüenza. Nos vemos la semana que viene que voy a estar con... Todo nuevo. Estrenamos la piel, si querés. Me imagino que alguna amiga tuya estuvo con un chabón y... ¿Cómo te fue con él? No, no hubo piel. La estabas mudando seguramente. No, amiga, no pasa eso. Seguramente que se muda la piel a lo largo del tiempo. Pero como toda la piel, todas las células... Dérmicas se caen y vuelven. Eso es el por... Dijo que capaz va a ser su poder. ¡Soldá, soldá! ¡Sos grandes ya! ¡Ey! Vos, pará, pará, pará. Vení para acá. Vení para acá. Yo sé que estás ahí mirando. Yo sé que te reíste un poquitito. ¿Y no estás suscripto? ¿Te parece que no estás suscripto todavía a mi canal? Suscribite de una vez. Dale like. Comenta alguna pavada. Eh, te estoy mirando. El alma te estoy mirando. Te conozco. Sé lo que hiciste. Ahora seguí riéndote. ¿Alguien tiene una discusión que quiera resolver? Acá. Decime, dale. ¿Dónde estás? A ver. Ahí está. ¿Cómo te llamás? Pamela. ¿Cómo? Pamela. Dale, Pamela, decime. ¿Qué? ¿Qué? No quiere que hable. Ese es un problema para... ¿Tenemos ese? Eh, eh, dale, dale. No, eh, tenemos un problemita. ¿Con quién? Con mi querida pareja, Julio. Julio, perfecto. Hola, Julio. Vas, vas a poder, dale. Estamos conviviendo desde hace poco. ¿Cuánto es hace poco? Cuatro meses. Cinco meses. Poco, sí. Todavía no mudó la piel. Ya la vas a ver. Cuando veas prepucios tirados en el barrio. Sí. Ambos fumamos. Ambos fuman. ¿Están hablando de tabaco? De tabaco. Y él quiere fumar en cualquier espacio de la casa. Desde el baño, en el trancador. Bien, él quiere fumar en todos lados. Y vos, ¿dónde lo querés circunscribir en la fumada? Normalmente en la cocina, que es donde siempre fumé. En el lugar más... El mejor, el... Donde recomienda... Cualquier científico, al lado de los alimentos. ¿Cómo, cómo? Ya queda el olor ahí. No se mezcla. Se mezcla, dale. Julio, ¿querés...? A tu sierras un metro cuadrado. Está el norte de siempre ahí, está ahí. ¿Hay extractor en la cocina? Sí, aquí. No, no hay silla para asuntarte, no hay nada para ver. Ok. ¿En la silla? ¿En el living o en la cocina? O en... Oficina. Oficina. Ah, hay una oficina también. Sí. ¿De quién es la oficina? De los dos. ¿La usan los dos? Hoy la usa él, por ahora. Ok, bueno. Entonces, si la usa él... Él usa. Bueno, pero vayan a fumar a la oficina de él. ¿Para ver? ¿En la oficina? Ah. ¿En la oficina negociamos? Tierra neutral para fumar. Yo también voy a ir a la oficina. Está perfecto. ¿Él te invita o no, Julio? Está perfecto. Se juntan ahí a fumarse, a morirse de a poco en la oficina. Está muy bien. Lo que vos, lo que... Sacale lugares. ¿Qué lugar no querés? ¿El baño no te gusta? El baño me pone un poco... Es como un poco mucho, chico. Es un poco mucho. Está muy bien. Julio, ¿negociás? ¿Oficina sí, baño no? Oficina sí, baño no. Bien. Bueno, bueno. Mirá, es alguien con quien se puede charlar esta persona. Muy bien. Escuchá. ¿Y en algún otro lugar no querés? Yo no quiero en el cuarto. ¿Y ella sí quiere en el cuarto? Ah, bueno, listo. En el cuarto no se fuma, entonces. Perfecto. ¿Algún otro lugar no querés? Es ahora el momento, porque sentás bases y ahora es para siempre. No, no, no. En la oficina también dijimos. Tampoco. No, no, no. Pará. Amiga, eso ya lo firmó el escribano acá... El público escribano acaba de escuchar que ella dijo que oficina sí. Amiga, no hay vuelta atrás. Eso es lo que tiene la... Hace cuatro o cinco meses que están viviendo juntos y lo que tienen que saber es que están sentando las bases de una relación que va a durar... Lo que dure la relación, las bases, las leyes las están escribiendo ahora. Y vos acabás de meter la pata. Porque sin querer dijiste en la oficina sí. Y ya quedó para siempre, amiga. Me encantaría poder ayudarte, pero te vas a tener que separar. Tenés que mudar pareja. Amigo, en la oficina. La próxima, cuando vos no quieras, ella no te va a exponer. ¿Alguna más tiene una discusión que quiera resolver? Yo. ¿Dónde estás? Ahí está. ¿Cómo te llamás? Me llamo Melina. Dale, Melina. Bueno. Yo llevo cuatro años con mi novio. ¿Que está aquí tu novio? Sí, acá al lado. ¿Cómo te llamás el novio? Brandon. Melina y Brandon. Llevamos cuatro años. No tenemos ningún problema, pero hay uno. Aprendan. Hay uno que... O sea, sí tienen un problema. ¿Hay uno? Pero es algo muy difícil de comentarlo. Perfecto el momento que elegiste, por eso. Te vamos a bancar, Melina. ¿Pasó una vez que estabas durmiendo? ¿Quién estaba durmiendo? Yo con él en la cama. Bien. Me estábamos durmiendo y después me dice, amor, ¿podés levantarte cinco minutos? Eran las tres de la mañana. O sea, quería tirar un pedo. Eran las tres de la mañana y te dice, ¿te podés levantar? ¿Él estaba levantado o estaba acostado? No, estaba acostado. Él me dijo, levantate cinco minutos. Dice, levantó, yo me levanté y empezó a ordenar la cama. ¿Empezó a hacer la cama bien? Empezó a hacer la cama. Empezó a hacer la cama porque no le gusta que la cama esté desordenada. Sí, sí, sí. Está limpia. Es por él la placa. Ok. ¿Y qué dice? ¿Se deshizo en la noche, Brandon, la cama? Porque no me gusta tener, parezco una momia, literalmente. Estás toda tirante así con toda la cara violeta porque no te circula la sangre. Los piecitos así porque no los podés poner para arriba porque él lo deja. Brandon, Brandon, Brandon. Escuchá, Brandon. Yo entiendo, yo también soy un poco de los tuyos. Me gusta que la cama esté hecha. Pero, de última, de mi lado. Yo, armá la de despertate vos, estirá la de tu lado y que ella duerma en esas ruinas de sábana que tiene. Pero, hacelá de tu lado. ¿Qué te molesta? La dejo muy asimétrica. Pero, ahí no la tenés que levantar a ella. Ahí la tenés que levantar a tu psicóloga. Yo, yo tengo. Decime. ¿Cómo te llamás? Esteban, Esteban. Sentate, tranqui, tranqui. Sentate, Esteban, Esteban. Te escuchamos. Por favor. Sí. ¿Cómo, cómo? Hace rato quiero resolver. Bien. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Bien. Y me dice ella. ¿Quién es ella? Mi esposa. Ok. Esteban y... Carmen. ¿Cómo? Carmen. Carmen. Bien. Me dice ella, despertarme a las 7 menos 10. O sea, despertarme a las ayer de usted del trabajo. Yo entro a las 6. Ah, vos entrás. O sea, ¿la tenés que llamar o mandar un mensajito? Sí o sí. Ok. Sí o sí. A veces estoy trabajando, eso me pasa. Y quién tiene la culpa, tengo que ir a hacer los trabajos. Esteban, Esteban. Escuchame, Carmen. Contame tu versión de los hechos. ¿Carmen? No sé. Tienes razón. Yo no le voy a decir nada, pero me voy a decir a mí. Carmen. Si vos le decís que te llame, cuando te llama, ¿qué te llaman? ¿Teléfono fijo o tu celular? El celular. Ok. Fijate que tiene un par de opciones el celular. Entre ellas, una que es alarma. Si lo tenés en inglés es alarm. Por si no sos bilingüe. Que ahí, mágicamente, vos le ponés la hora. 6.50 en tu caso. Y se encarga siempre de llamarte, justamente. ¿Por qué no te ponés una alarma? Yo. O sea, vos escuchás el llamado, pero no escuchás la alarma. Cambiá el ringtone a la alarma y ponés el mismo del llamado, amiga. Y dejá de molestar a Esteban, Esteban. Gente, buenas, gracias. Muchas noches.